Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. Enfermedades cardiovasculares causadas por triglicéridos. Ustedes saben que los triglicéridos pueden tapar las arterias, ¿no? Cuando se oxida la grasa, esa grasa oxidada, por falta de antioxidantes en el consumo de la dieta diaria, va a las arterias, inflama la arteria y las daña, ¿no? Entonces, esa es la arterioesclerosis, enfermedad cardiovascular, una de las más comunes, enfermedad arterial periférica. Tú sabes que cuando hay inflamación generalizada, las arterias se empiezan a inflamar y se empiezan a obstruir y la irrigación, o sea, el flujo sanguíneo a diferentes partes del cuerpo, corazón, cabeza, empieza a fallar. La enfermedad arterial periférica, que está involucrada también en el consumo de los triglicéridos y triglicéridos altos, niveles elevados. Tenemos los accidentes cerebrovasculares, que son las embolias, que se rompe un vaso, se llaman los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y las trombosis, que son los coágulos en la sangre, los infartos, y tenemos las arritmias y también tenemos la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es la incapacidad que tiene el corazón de bombear la sangre correctamente, porque no tiene fuerza, está débil. Entonces, el corazón se va volviendo débil si no le llega oxígeno. Sabes que el corazón es un músculo que hay que ejercitar, por eso es que es importante el ejercicio para oxigenar nuestras células y fortalecer nuestros músculos. Y no se le olvide la nutrición, por eso es que yo les recomiendo la fórmula cardiovascular que tiene todos los ingredientes necesarios para el corazón y todos los vasos sanguíneos, arterias, venas, vénulas, capilares. Entonces, es importante que la dieta daña mucho nuestro sistema cardiovascular. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿cómo se consume triglicéridos en exceso? Consumiendo azúcar refinada. Ustedes que saben que el azúcar refinada se convierte en grasa saturada. El azúcar refinada se convierte en grasa saturada, como la carne. Entonces, el exceso de carnes animales también hacen que la sangre se vuelva pegajosa. Y no consumir antioxidantes, no consumir frutas y vegetales, pues hace que los triglicéridos, que nuestras grasas se oxiden. Por eso es que es importante consumir antioxidantes, importantísimo. Y ya tú sabes que los triglicéridos, que son los gorditos, las llantas que nosotros acumulamos en nuestro cuerpo y que eso no puede ser de gran tamaño porque entre mayor sea la acumulación de grasa en nuestro abdomen a manera de llantas, de gorditos, eso va a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, es importante que bajemos de eso. Bajemos esos gordos de cualquier manera, haciendo ejercicio, haciendo dieta, haciendo ayuno intermitente, pasando hambre, de la forma que sea. Querido público, lo más importante es bajar esos gorditos, bajar esas llantas que nos aumentan el riesgo de daño renal, incluso hasta más predisposición al cáncer y enfermedades degenerativas. Así que la gordura no trae nada bueno, querido. Tampoco estar como las modelos de hoy día, que son prácticamente unos esqueletos. No, hasta ese extremo tampoco. Pero sí tratar de bajar esa grasa, que ustedes saben, ¿no? Ejercicio, sol, agua, dieta, desintoxicación, ayuno intermitente, yoga, cualquier tipo de ejercicio, cualquier deporte que quieran practicar. Pero háganlo, por favor, y entren en el proceso de empezar a disminuir el abdomen. Eso les aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se los dice el rey del colon.